En este video veremos qué son los Incoterms. Son normas de reconocimiento internacional en donde se establecen los derechos y obligaciones de exportadores e importadores en el intercambio comercial indicando las condiciones de compra. Se deriva del concepto International Commercial Terms y son revisados periódicamente para adaptarse a los cambios por los que pasa el comercio internacional. Estos regulan cuatro áreas, la entrega de mercadería, transmisión de riesgos, distribución de gastos y trámites de documentos aduaneros. Los Incoterms se dividen en cuatro categorías E, F, C y D. Los de la categoría E son en donde el exportador entrega sus productos al importador en la misma fábrica, a la salida. Los F son aquellos en donde el exportador entrega la mercancía al medio de transporte escogido por el cliente sin cargo de costo al mismo. Los C, en donde el exportador se encarga de contratar el medio de transporte y entrega la mercancía. Y al final los D, en donde el exportador se hace cargo de todos los riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. A partir del 2020 el Incoterms DAT pasó a ser DPU. Este es uno de los los cambios más notorios. Los Incoterms FAS, FOB, CFOB,